Hola, me siento muy contenta de haber sido elegida para encabezar los esfuerzos en el municipio de León, Guanajuato, para que llegue la Cuarta Transformación a esta ciudad, para que llegue la paz, para que lleguen las oportunidades, las inversiones, la obra pública, la obra social, para que llegue un gobierno para todas y para todos. Quiero agradecer a la Comisión de Elecciones, al Partido Morena, por esta gran oportunidad y la confianza de poder trabajar para este hermoso municipio. Por esa experiencia y por ese trabajo que ya se ha hecho, sabemos que el PAN no es invencible y que es momento de que los leoneses tengan un buen gobierno para todas y para todos. Quiero reconocer a los que participaron también en esta encuesta, en este proceso y que tienen una gran trayectoria y que serán muy importantes que participen con su talento, porque el proyecto es muy grande y es por todos los leoneses. A Vanessa, a Eugenio, a Enrique, a Marcelino y a muchos más que estuvieron muy pendientes de que hoy fuera el momento para nuestro querido municipio. Gracias a todas y a todos y vamos a trabajar sin descanso, porque los leoneses merecemos más.